Tuvimos una reunión con el fin de evaluar la situación y los hechos presentados recientemente en Bogotá y hemos tomado las siguientes decisiones y acciones. Lo primero, se va a señalar el compromiso que ha tenido el gobierno del presidente Duque, el Ministerio de Defensa y la Policía, desde el inicio del gobierno, con Bogotá, con la seguridad de los bogotanos y con garantizar que esta ciudad tenga el pie de fuerza, de policía, el apoyo y el desarrollo de todas las actuaciones para garantizar la seguridad y la convivencia y ha venido actuando de forma diaria, en coordinación con la Alcaldía de Bogotá, con la Secretaría de Seguridad, en apoyo al plan de seguridad que tiene la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. Ese siempre ha sido un compromiso del presidente Duque y todos los días los bogotanos pueden ver a nuestros policías jugándose hasta su propia vida por defender la vida, la honra y los bienes de todos los bogotanos. Lamentamos profundamente el hecho sucedido ayer especial que definitivamente cegó la vida de un patrullero como Humberto Sabogal, un hombre proveniente de una familia que había entregado dos hombres de la misma familia a nuestra institución policial, el intendente y el patrullero Sabogal, quien ayer perdió la vida por un hecho criminal y demencial. A él todo el honor, el apoyo, toda la solidaridad con su familia y por supuesto con el otro patrullero que resultó herido el día de ayer, además de los otros dos policías que resultaron heridos, cumpliendo con su deber, como lo cumplen los más de 18 mil hombres y mujeres de la policía todos los días en las calles de Bogotá y también en Colombia. Que sepan los criminales que no vamos a parar de trabajar un minuto para terminar de capturar al otro responsable, llevarlo a la justicia y que pague por supuesto la máxima pena. Aquí protegemos la vida de todos los bogotanos comprometidos con su seguridad, pero también buscamos y promovemos el compromiso, el apoyo y el respeto por todos nuestros policías. Ante la grave situación de inseguridad y homicidio que se presentó en Bogotá en los últimos meses y especialmente la última semana y acudiendo al llamado urgente que nos hace la alcaldesa de intervenir y de apoyar a la ciudad de Bogotá, el Ministerio Nacional y la Policía Nacional ha tomado la siguiente decisión de apoyo directo a intervención en Bogotá. Se activa a partir de este fin de semana una fuerza especial de intervención contra el delito, especialmente de homicidio y hurto. Esa fuerza especial de intervención contará con 1.500 hombres del nivel nacional que en cuatro comandos situacionales, liderados por cinco generales del nivel nacional asignados en este apoyo directo a Bogotá, trabajarán desde sus diferentes especialidades para activar un plan que permita recuperar la seguridad de Bogotá. Un plan especialmente que busca reducir el homicidio, preservar la vida y en segundo término reducir los hurtos, especialmente en Transmilenio, de bicicletas a personas y a comercios. Esa fuerza especial de intervención con esos 1.500 hombres bajo el liderazgo de estos cinco generales estará haciendo intervenciones en puntos específicos de Bogotá, en horas específicas de la ciudad, en zonas y localidades y barrios donde están determinándose que han sucedido los hechos más graves en hurto o en homicidio en la ciudad. Será esta fuerza especial de intervención coordinada desde el nivel nacional directamente por el mayor general Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana, quien todos los días reportará a los bogotanos los avances y los resultados de ese trabajo. En segundo término, tal y como lo señalamos esta semana, en Bogotá todos debemos rechazar el vandalismo que aún persiste en tres puntos de la ciudad y mucho menos permitir que un grupo de vándalos de primera línea siga en destrozo de los sistemas de transporte público. Por eso se mantiene el plan de ubicación, captura y judicialización de aquellos que aún pretenden destruir el sistema de transporte público como es el SITP y el Transmilenio que moviliza a más de dos millones de bogotanos diariamente y mucho menos permitir que sigan puntos de anarquía en Suba, en Usme o en el portal de las Américas donde los ciudadanos están hastiados de un grupo de vándalos que siguen todas las noches destruyendo los andenes, los adoquines y no permitiendo la tranquilidad, la movilidad, la ida a los trabajos de los ciudadanos o que retornen tranquilos y lleguen a tiempo a sus casas, como debe ser. Por eso se mantiene la recompensa de hasta 20 millones de pesos para los ciudadanos que nos den información respecto a estos vándalos y especialmente a aquellos que buscan destruir el sistema de transporte público, los buses que prestan ese servicio tan importante de movilidad en la ciudad. En tercer término, el compromiso no es sólo por la coyuntura, el compromiso del presidente Duque, del Ministerio de Defensa y de la Policía es garantizar que a finales de agosto del próximo año Bogotá tenga 4.000 policías adicionales a su pie de fuerza que se conviertan en un equipo especial para que la seguridad y la convivencia se mantenga en la ciudad. Hemos venido caminando en esa ruta todos los meses, especialmente las decisiones que se tomaron en Consejo de Seguridad. Este año continuaremos con ese compromiso. En septiembre, llegarán a Bogotá 500 hombres adicionales de Policía Judicial e Inteligencia a ser parte del pie de fuerza propio de Bogotá en 1.000. 1.000 adicionales para reforzar la Policía de mi barrio y la Policía de Respuesta a los Ciudadanos llegarán en diciembre. Avanzamos en ese compromiso para dar soluciones estructurales a la ciudad en su visión de seguridad y en consolidación de un pie de fuerza de policía que sea orgullo para todos los bogotanos como corresponde a una Policía Nacional que presta los servicios en el área metropolitana. Adicionalmente, en Bogotá tomamos la decisión en un Consejo de Seguridad Regional hace dos meses de crear la Policía Metropolitana de la Sabana porque hoy el delito en esta región se da entre los municipios alrededor de Bogotá. Su ubicación, su control, su judicialización corresponde a una visión regional. Por eso ha creado el señor General Director de la Policía Nacional la Policía Metropolitana de la Sabana. A esa Policía Metropolitana le vamos a asignar 2.000 hombres adicionales para que ayuden en ese trabajo conjunto entre Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza, La Calera y se articulen todas esas actividades de control, de prevención del delito y de garantía de seguridad. Queremos también hacerle un llamado especial a la Alcaldía y a la Secretaría de Seguridad. Aquí la única forma de avanzar es como lo hemos venido haciendo pero que tenemos que reforzar, trabajar conjuntamente y articulado como ha sido su voluntad, Secretario de Seguridad de Bogotá. Señor Secretario, requerimos urgente las inversiones de apoyo a nuestra Policía Nacional. En movilidad. Los ciudadanos ayer clamaban allí en Ciudad Berna y en Ciudad Jardín la reconstrucción de los CAIS que destruyeron los vándalos en los últimos meses en la ciudad. Aún falta por reconstruir 40 CAIS. Los ciudadanos reclaman seguridad. Nuestros policías necesitan esos sitios de trabajo, además de las inversiones en movilidad. Y que hagamos un esfuerzo conjunto de que a nuestra Policía se le respalde siempre en los momentos de éxito pero también en los momentos difíciles. Que hagamos un llamado para que todos los ciudadanos respeten, quieran, cuidan y colaboren con la ciudadanía. No hay ninguna otra forma de garantizar seguridad en una sociedad sino se trabaja con seguridad, con apoyo a la Policía y con la comunidad cuando entrega información, cuando cuida su CAI, cuando hace frentes de seguridad y red de participación ciudadana para lograr avanzar en control del delito de este proceso. Finalmente, quiero hacerles una invitación, una reflexión fundamental. En los últimos días hemos visto activarse acciones de delito que nos duelen a todos por los homicidios, por los robos, por los ciudadanos que van en bicicleta como vimos esta mañana y por hurtarle su bicicleta también un ciudadano pierde la vida. Pero aquí el delito no tiene nacionalidad. Ni colombianos ni extranjeros pueden cometer delitos. Y el gobierno del presidente Duque tiene toda la solidaridad con los venezolanos que han llegado a Colombia. Pero seremos implacables con cualquier extranjero o venezolano que cometa un delito contra un colombiano o contra un extranjero. El delito no tiene pasaporte. Toda la solidaridad con los 1.800.000 colombianos que están en Colombia. Porque aquí se les están brindando oportunidades. Por eso el estatuto de protección es una oportunidad para legalizarse y formalizarse y tener oportunidades de trabajo. Pero no permitiremos que ninguno de ellos atente contra colombianos o atente contra la seguridad de la Policía Nacional. Fundamental el apoyo que la alcaldía dé a la implementación del estatuto de protección. Porque si logramos, como ha sido el propósito, que ese 1.200.000 venezolanos se registren en ese estatuto de protección, ya van 1.200.000 registrados, cada uno de ellos podrá individualizarse y tener oportunidades. Pero también es una magnífica oportunidad para individualizar y judicializar a todos aquellos que cometen delitos. Para que paguen por sus responsabilidades, como si fue ayer el hecho, en este caso, de atentar contra nuestro policía, pague las máximas penas. Pero además con ese registro se permite su judicialización inmediata. Y además si lo captura la policía, porque nuestra policía captura a colombianos y a extranjeros. Y busca que se judicialicen y paguen por sus penas. Y por eso también, inclusive si están sin identificar, este estatuto lo que permite es identificarlos de inmediato y que queden judicializados y reseñados. Y allí donde hay que tomar decisiones de deportación o de expulsión, se tomarán. Quiero nuevamente reiterarle a los bogotanos, señor Secretario de Seguridad, que el compromiso del Ministerio de Defensa, de nuestra Policía Nacional, es con la seguridad de todos los ciudadanos. En cada barrio hay un policía que pertenece a un CAI, que pertenece a un cuadrante, que todos los días se juega, hasta su propia vida. Como lo vimos, hizo ayer el patrullero Sabogal, con el fin de, prestando su servicio, en el cumplimiento de su deber, buscan proteger a todos los bogotanos. Que sepa Bogotá que aquí estamos activando un compromiso hoy, de siempre, y que permanecerá hasta que se restablezca la seguridad y la tranquilidad en toda la ciudad.